Buenas tardes, información en vivo desde el Congreso de la República, donde tras la designación de César Vázquez Sánchez como nuevo ministro de salud, diversos congresistas vienen pronunciándose. Y es que el flamante ministro es también ex parlamentario y miembro del partido de Alianza para el Progreso. Además, en el 2021, la fiscal de la Nación, Zoraida Ábalos, presentó una denuncia constitucional en su contra por el presunto delito de tráfico de influencias agravado por estar relacionado a una presunta organización criminal que habría sido dirigida por el exalcalde de Chiclayo, David Cornejo Chinguel. Bien, entonces, ante todos estos cuestionamientos y la designación, el parlamentario Jorge Montoya, congresista de Renovación Popular, se pronunció. Escuchemos. Es de Alianza para el Progreso, o sea, pareciera ser que hay algún tipo de alianza oculta, no visible, que recién se está evidenciando. O lo otro puede ser producto de la casualidad, que no lo creo, porque en política no hay mucha casualidad que digamos. Esperemos que haga una buena gestión. Habría que revisar su línea de carrera, que no lo he hecho todavía, vamos a verlo. Para tener una idea de qué esperamos, qué podemos esperar de él. Por su parte, el congresista de fuerza popular, Víctor Flores, también se expresó. Escuchemos. Muchas veces uno se fija en la filiación política, o digamos en el problema de dónde viene esa persona, pero nos olvidamos su expertiz, nos olvidamos su experiencia, nos olvidamos su capacidad de manejo de la cosa pública. La señora presidenta tiene el mandato imperativo del Estado de hacer una gestión transparente y por lo tanto eficaz para la gobernanza del país. O sea, no podemos estar en ese, bueno, yo te pongo un ministro y tú me das esto. No. Bien, esta es la información entonces en torno a la designación del nuevo ministro de Salud y a estas horas de la tarde, la comisión de ética viene sesionando. Con mayor información de ello, regresamos más adelante. Para éxitos en Lima, 95.5. ¡Gracias!